¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Aviar R67, como dice aquí este título el Ford Mustang más ecológico y avanzado llega desde Rusia bueno, debajo de esta carrocería de estilo norteamericano se encuentra el tren motriz de un Tesla Model S y esto lo convierte en un auto clásico modificado y totalmente eléctrico y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, ya se sabe que en Rusia se llevan a cabo algunas transformaciones de vehículos que son las más bizarras del mundo y este Ford Mustang clásico que se tiene en las imágenes junto a esta información lejos de convertirse en un tanque o algo por el estilo de ha dejado atrás sus elevadas emisiones de CO2 y consumo de combustible exagerado para hacerse un vehículo ecológico bueno, y todo ello gracias a un trasplante de corazón que viene con un motor que viene de un Tesla realizado por una compañía modificadora llamada Aviar Motors bueno, el resultado final es simplemente algo espectacular ya que se está ante uno de esos restomod que llaman la atención allá por donde vayan en esta ocasión el vehículo donante ha sido un Tesla Model S encargado de aportar todo el tren motriz y su tecnología moderna sobre la carrocería de un Mustang año 1967 dando como resultado una combinación más llamativa pero totalmente silenciosa además este Aviar R67 no ha perdido ningún rendimiento sino todo lo contrario ya que ofrece unas prestaciones que son dignas de ser elogiadas bueno, se dice esto porque debajo de esa clásica línea norteamericana se encuentran dos motores eléctricos que ahora poseen una potencia nada menos que de 840 caballos de fuerza y un elevadísimo par motor que es dirigido hacia los dos ejes bueno, la energía procede de un paquete de baterías de 100kWh como capacidad que ahora le dan una autonomía que tiene 510 kilómetros con una sola carga pero sin duda lo más destacado es la aceleración de este modelo llamado R67 que es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,2 segundos mientras que su velocidad máxima ahora tiene 250 kilómetros por hora bueno, pero este Mustang tan especial no solamente se destaca por su rendimiento sino que también por su parte estética ya que sobre la plataforma del ya mencionado Model S de Tesla aparecen unos paneles de la carrocería hechos con fibra de carbono para reducir así el peso total del conjunto además la parrilla delantera, el splitter frontal y los faldones laterales se han producido en este mismo material bueno, otros aspectos destacados son la presencia de unos grupos ópticos modernos ahora con tecnología LED y unas llantas cromadas con dimensiones más grandes bueno, debido a la arquitectura de Tesla de este automóvil algunos componentes propios de la firma californiana siguen teniendo presencia siendo el más notable de todos el sistema Infoentretenimiento con la gran pantalla táctil vertical sin embargo, también sin embargo, también realizar una gran cantidad de cambios en el en la cabina incluida una implementación de de tomas de aire circulares un cuadro de instrumentos digital y un volante que posee tres radios bueno Aviar no ha dicho cuánto va a costar este vehículo pero se puede anticipar que no va a ser para nada barato tampoco se sabe cuántos ejemplares va a tener que planear fabricar esta 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 firma modificadora rusa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao